Hey, amiga, ya no puedo decir tantas cosas que antes yo sentía Ya no puedo mirarte en la cara sino sentir culpas Pues todas son mías Hey, amiga, confundí tu sonrisa con alguien que necesitaba Y mirar que ya antes a otro le pertenecías Pero fuiste mía, solo mía No importaba que tú me dijeras que no me querías Y hoy con lágrimas quiero gritar que tan honda es mi herida Y de que tú estés enamorada como yo Adoleciendo mi dolor No importaba que tú me dijeras que no me querías Y hoy con lágrimas quiero gritar que tan honda es mi herida Y de que tú estés enamorada como yo Adoleciendo mi dolor Amiga Hey, amiga, te confieso que no me arrepiento por haberlo hecho Solo vuelvo a saber que también nos equivocaba Ya te conocía Ya te conocía No importaba que tú me dijeras que no me querías Y hoy con lágrimas Y hoy con lágrimas quiero gritar que tan honda es mi herida Y de que tú estés enamorada como yo Adoleciendo mi dolor Adoleciendo mi dolor No importaba que tú me dijeras que no me querías Y hoy con lágrimas quiero gritar que tan honda es mi herida Y de que tú estés enamorada como yo Adoleciendo mi dolor Amiga 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 Gracias por ver el video